...un mil nuevos retos. Ya estamos todos arriba para la junta. ¿Sí? ¿Vamos? De un tiempo para acá, mi hija se encarga de realizar la junta de todos los lunes con los jefes de cada área del taller. Gracias a todos por venir. Esperemos que resulte más productiva esta reunión en la mañana. Vamos a empezar. ¿Cómo vas, Oscar? Tenemos la limusina 300, la otra carroza, la jorobadita también. ¿Y tú, Navarro? Fin de semana vamos a entregar la Mercedes y la 300. Ya llegaron los dos carros, los nuevos. Y la Blazer, la K5. Yo creo que en un rato más llega. Aprovecho que estamos todos aquí para platicarles. Va a ingresar una chica nueva, se llama Lidia. Sean, pues, buena onda con ella. ¿Y sabe soldar? Viene aprendiz. Con los retos que hemos tenido últimamente, es una carta muy difícil. De los carros pasados, ¿cuál fue el más complicado? El regalo que estos muchachos le quisieron dar a su papá, que fue el tráiler picó. Fue el más complicado en cuestión de laminado. No cuadra nada. Nada, nada. Pero lo logramos. Para mí la más complicada fue la limo humero, oiga. Mucho acrílico, mucha luz. Y con el poco tiempo que teníamos, pues, alcanzamos a sacar. ¿Y tú, David? Para mí el más complicado fue el de Ángel Reina, por la idea que traía él muy personal. Entre más Lamborghini se le pareciera mejor. Híjole, pues, yo creo que sin lugar a dudas, el de García López, la carroza réplica. Vino, no estaba usted ni Isa. Martín y yo quedamos en tiempos, quedamos en fechas, quedamos en que se iban a cumplir las cosas. Se molestó mucho el cliente. ¿Y para ti, papá, cuál fue la más difícil? La limo o camaro, porque no se había hecho, porque no trae chasis, la línea se va más hacia abajo. Si esto no queda, va a haber consecuencias. Como equipo, salimos muy bien y se fueron muy contentos. Acabo de recibir una invitación con mi hija Isabel a visitarlos a la Ciudad de México. Los clientes de la limo camaro son muy agradecidos y están muy contentos con el trabajo que les hicimos en este taller. El día ya empezó desde hace rato. Yo diría, vámonos a trabajar. ¿Cómo vamos, Chipe? Ahí va. Ahora estamos reforzando todos los refuerzos. ¿No van a hacer refuerzos en medio? No, mi cala nomás nos dijo que para reforzar todo este poste de aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Soy el dueño de la... Ah, esta. De la camioneta que le mandaron. Yo vengo aquí al taller de Martín Baca a que me apoye en restaurar una Blazer K5 y la quiero de agencia, la camioneta. Buenas tardes, amigo. Raúl Peña, sus órdenes. Martín Baca, mano, para servirte. Hace muy, muy, muy buen rato mi papá tuvo la oportunidad de sacar esta camioneta y quisiera, quisiera ver si puede quedar como cuando él la compró. Claro. La intención de arreglar esta camioneta es que cuando él la vea, recuerde él y viaje en el tiempo y diga, ah, mi camioneta, yo lo llevaba, yo salía. Yo me acuerdo que trae molduras, que esta, como es 4x4, trae un rollbar dentro. En general, en general, creo que está rescatable la camioneta. Sí, no, claro, claro. Son molduras, algunos vidrios por ahí que le hacen falta. ¿Los espejos no los tienes? No, tampoco tengo los espejos. Los letreros. Sí. ¿Los cuartitos? Los cuartitos tampoco. Lo que definitivamente usted vea que no se puede quedar acorde a como debe de salir la camioneta de agencia, muere. ¿Me ayudas, Memo, a ir anotando todo? Sí, voy anotando. Yo te quisiera checarlo junto con la persona que me ayuda a comprar refacciones. Mira, agarro. Mucho gusto, amigo. Rol Peña Sárenes. Quiere que le restauremos este carro, pero hay que conseguirle muchas piezas. Calaveras, cuartitos, los reflejantes de los lados. Bueno, creo que no lo lleva, el original. Cambiar este su tapón, espejo, probablemente el toldo. Pero traigo una cuestión. Tengo un viaje dentro de un mes. Como siempre, todo suena muy bien. Hasta que te dicen el tiempo que tienes para entregar el trabajo. ¿Está bien, oye? ¿Es que puedo comprometerlo? ¿Está bien? ¿Hechos? Yo te la entrego en un mes. Quiero que la camioneta huela nuevo y es más, que me entreguen mi duplicado como lo hacen en la agencia y tanque lleno, por favor. Lanzada al mercado en el 1969, la Chevrolet Blazer K5 se caracterizaba por su corta distancia entre ejes. Tenía tracción en las cuatro ruedas, techos deslizables y barra antihuelcos. Para restaurar la Chevrolet K5, debemos conseguir techo y roll bar, cambiar rines, asiento y tapicería, dejarla como recién salida de agencia. Le encargué a Oscar a aventajar los trabajos de la K5 cuando yo estoy en el DF. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos esta atención con don Martín y con Isabel, primero para limar asperezas. ¿Para cuántas personas? Para 350. Ah, ¿qué hora se cogieron? Y luego, pues, queríamos que conociera nuestro salón. ¿Qué tal les ha funcionado en la limosina? Muy bien. De hecho, desde que salimos de allá, nos iban tomando fotos. En la misma carretera, ¿verdad? Los clientes nos cuentan que la limo Camaro ha estado funcionando muy bien. ¿Y la noche qué van a hacer? Bueno, ya en la noche ya a descansar. Los invitamos al teatro. Ah, perfecto. Claro que sí. Sí, encantadísimos. Claro. Entiendo que Martín no es una persona de mucho teatro. Espero que mi esposa haya escogido una obra padre y movida. ¿Cuál obra vamos a ver? La de Lolita Cortés. Adelante, por favor. Está bien. Muchas gracias, gracias. Bienvenidos al Teatro Corto. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Nos podemos tomar una foto? Claro, claro. ¿Ustedes a qué se dedican? Yo se puede decir que fabrico carros. Hago conversiones de carros. Dios mío. Para lucirlo, para correr, lo que sea. Yo te lo hago. Miren tan seriecito que se vea. Oiga, esa es muy buena idea. A mi marido le encantan todos estos coches. Tiene uno ahí en especial. Si yo se los doy y le digo que quiero una idea extraña del coche, es lo que no me apasiona, es lo que más me gusta hacer. Las cosas extrañas y diferentes. Sí, no lo puedo creer. ¿De verdad? Mira, aquí tienes una tarjeta. Perfecto. Entonces, ¿nos llamamos? Perfecto. Creo que va a ser un gran aniversario. Voy a cruzar los dedos. Yo también. Yo también. Felicidades. Nos llamamos, don Martín. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. ¿Cómo lo fue con los Villa Gómez, oiga? La verdad, muy bien. Fue muy amable. Hasta, la verdad, me invitaron al teatro. ¿Al teatro? Me imagina. ¿Fue a un teatro? Por atención al cliente tuvo que ir a conocer el teatro de Lolita Cortés. Ah, miren. Hicimos una obra ahí de Lolita. Ah, qué bueno. Después de la obra, se dio que le hacemos un garro. ¿A Lolita Cortés? Sí, sí. Yo me vine bien contento. ¿Doble play? Sí. Qué bueno. ¿Qué onda, Rodolfo? ¿Cómo vas con el motor? La aparición no va a ser tan buena como el cliente creía. ¿Por qué, oye? Porque ya toda la cita que está tirando. La Blazer no trae mucho problema en carrocería. Está llorando de aquí aceite, ¿verdad? Aquí el problema es el motor, y no sé cómo lo vamos a solucionar. Me preocupo a checarle bien para ver si es cierto lo que pienso, porque posiblemente puede estar reventado. Desarmar un motor es una caja de sorpresas. Nos puede llevar todo el mes buscando el problema. Hola, hola. ¿Cómo estás? No lo puedo creer. Bienvenida. Yo soy Lola Cortés. Soy actriz, cantante. Me dedico al teatro musical, más que nada. Qué gustazo, pues. Qué bueno. Feliz de verlos a ustedes. Pues este es el coche. Mira. Hoy vengo al taller de conversiones de Martín Baca para ver si es posible que mi Corvette 2000 lo pueda convertir en un Corvette clásico de los 60s. Tenemos nosotros un negocio que se llama Teatro en Corto y vamos a cumplir nuestro primer aniversario. Hace tiempo que tengo la fantasía de llegar a Teatro en Corto en un auto glamoroso, un auto clásico, impresionante, imponente, y creo que no hay mejor día que el aniversario. Queremos que sea en grande. Ah, formidable. Entonces que la transformación sea como para una diva. ¿Le quieren dar una checadita? Yo quisiera que me dieras permiso de empezar a cortarlo, a desbaratarlo. ¿Qué tal? Bien, bien. Es que es un Corvette. Es un carrote. Lolita me había adelantado que iba a tener un Corvette. Por eso nos pusimos David y yo adelantándonos, buscando algunos diseños. Pásale, por favor. Gracias. Y él es mi diseñador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quédate tantito, ¿no? Porque yo quiero que tomes nota. Este es modelo 65. ¿Y este qué modelo es? Este es modelo 58. Viendo que Lolita quería un Corvette clásico, estuvimos investigando para ver cuáles eran los más atractivos y poder trabajar el diseño enfocándonos en estos modelos. Si yo pongo esta parte de aquí de atrás y pongo el frente de este carro, con el tolo convertible que trae ahorita tu carro, sería un sueño, sería un sueño la verdad. La parte de atrás de este con la parte de enfrente de este, qué miedo. Va a ser un Frankenstein. Si yo pongo esta parte de aquí de atrás y pongo el frente de este carro, para nosotros es sencillo hacer una conversión juntando dos modelos de un mismo vehículo. Va a ser un Frankenstein. Pero para el cliente es difícil imaginarse el trabajo que le vamos a hacer. El coche es de mi marido, entonces no sé si hay algún problema de que yo le pueda marcar y que podamos platicar con él. El que sabe mucho más de coches es mi marido. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Él tiene que dar el sí porque le encantan los autos, sabe de ellos y le encantan los coches clásicos. Mi amor, estoy aquí con el señor Martín. Te van a dar las ideas de cómo va a quedar el Corvette. Perfecto. Va. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, contento. ¿Y cuál es tu idea? Mira, se puede fabricar la parte de atrás de uno y la parte del frente de otro y yo los los integro. No me lo imagino bien. ¿Habría manera de que me mandaras un diseño por correo electrónico? Claro, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. No, no es de qué, no es de qué. Bye. Pues ya está. Perfecto. Entonces, nada más una cosa. Nuestro aniversario es en dos meses. ¿En dos meses? En dos meses es el aniversario. Así que en dos meses tiene que estar el coche súper, ultra, mega, listo. ¿Nos podemos tomar una foto contigo? Sí, para las redes sociales. Ahí está. Pues me voy del taller muy ansiosa, esperando recibir los diseños lo antes posible para ver qué es lo que él nos propone, nosotros tomar una decisión. Véngase para acá. Y tener un Corvette clásico, moderno, maravilloso, glamoroso. Adiós. Cuidado mucho. Bye. El Corvette es un deportivo de dos plazas. Creado por Chevrolet en 1953. Desde entonces, se produjeron siete generaciones de este carro. Para personalizar este Corvette 2000, hay que quitar la carrocería y hacer una nueva de fibra, que combine lo mejor de los modelos clásicos de este carro. Conseguir refacciones originales, tapizar asientos y pintar de un color único, a la altura de Lolita Cortés. Estoy trabajando sobre la propuesta que se le va a entregar a Lolita y a su marido. La idea es poner la parte del frente del 58, que es esta boca de tiburón demasiado agresiva que tiene, y la parte del 65, que es un poco más estilizada en la parte de atrás. Voy a refinar un poco los detalles en el boceto, para revisarlos con Martín antes de que los entreguemos al cliente. ¡Mira, Oscar! Este carro se va a convertir a un carro antiguo, un Corvette antiguo. ¿Un clásico? Sí, quiero un carro antiguo. El medallón y el convertible lo respetamos, nada más y todo lo más lo quitamos. Para hacer una conversión de este tipo, ocupamos quitar lo que es la carrocería, tratar de no dañar todo lo que es el interior, tapicería o el volante o tablero. Ahora nos queda esperar qué tipo de conversión quiere el cliente. Oye, está más grande de lo que me imaginé. ¿Sí, verdad? Sí. Hoy es un día muy importante, se integra nuestro pequeño equipo de mujeres, Lidia. ¿Qué es, mija? Ella es Lidia, la ingeniera electromecánica que te comenté. ¿Es Martín Vaca, mi papá? Mucho gusto. Va a estar con nosotros aquí trabajando como mi aprendiz y poco a poco se va a ir integrando al taller. Estás aquí por iniciativa de mi hija. Una mujer en el taller, creo que va a ser una gran distracción para todos los trabajadores. Si tú vas a estar trabajando aquí, tengas el cuidado de darte mucho a respetar para que la gente no se meta contigo. Quizás hacer mi lugar en el taller va a ser más duro de lo que imaginaba. No, pues... Ok. Me gusta conocerlo. No, igualmente, igualmente. Bueno, le voy a dar un recorrido por el taller para que lo conozca. Pues aquí es donde empieza todo vehículo. Este es el área de corte o de laminado. El encargado de esta área es Oscar. Si quieres, te lo presento. Sí. Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, ella es Lidia. Nos va a estar ayudando y apoyando aquí en el taller. Mucho gusto y aquí estamos. Mucho gusto. Pues vamos a seguir el recorrido. Está bien. Muy bien. Gracias. Mira, pues aquí viene siendo el preparado para la pintura. Se le aplica la pasta. Y este es el horno. Hola, Navarro. Hola. Ella es Lidia. Va a estar con nosotros aquí trabajando. Bueno, aquí en detallado no creo, ¿eh? Pero con el tiempo a lo mejor, este, pues sí puedo, ¿no? Con el ritmo que llevamos en el taller, yo veo difícil poderle entrenar para que se quede en mi sector. Gracias. Nada. Pues está claro que aquí en el taller los muchachos no le van a hacer las cosas fácil a Lidia, pero debe de demostrar su carácter y hacerse valer aquí. ¿Qué hay, Navarrito? Pásame tu teléfono, ¿no? Pues una llamada. ¿Estados Unidos? Sí, señor. Oye, este, Manny, esto ocupo unas luces direccionales, rines y llantas nuevas, originales y asientos de una Blazer K5. Ok, está bien, te lo encargo. Ojalá y se pudiera conseguir todo, me tengas buenas noticias. No le hace que salga más caro. Pero que me las tengas a tiempo. ¿Qué va? ¿Conseguiste? Me las van a conseguir, Memo. Pues sí, pero más caras. Pero esas t*** señas que hay, Memo. Pues es que, ¿cómo que lo que cueste y lo que cueste? Lo que cueste, Memo, ocupo las piezas. Oiga, ya localicé a Raúl de la Blazer. Está por la línea. Sí, bueno, tengo un detalle con el motor de tu camioneta. Mira, este, el motor está funcionando, pero en el Morbo tengo una reventada, está muy finita. Pero eso, lo más lógico es que se siga abriendo, que se vaya abriendo poco a poco. Arreglar este motor con esa reventada no tiene sentido. Con este tema del motor se ha complicado mucho el trabajo en la Blazer. Si el cliente no me autoriza la compra de un motor nuevo, voy a tener que regresar el trabajo. Eso no me gusta a mí, de ninguna manera. Ahí está, siéntale ahí, manchito. Vamos adelante, güey. Ok. Está bien, pero sí embona más o menos bien. Sí, güey, sí embona todo, ¿verdad? Además ya es cuestión ahorita de poner el fibrano que lo haga sus partecitos, ¿verdad? Que sí cuadra bien. ¿Qué te falta? ¿La puerta? Sí, güey, gira, gira. Mientras llega el motor, trabajamos en la pintura para pasarlo al área de Navarro. Sí, Lolita. Hola, hola. Quería ver a ver si habían tomado la decisión del diseño del carro. Sí, sí me urge un poquito porque ya lo tenemos totalmente desarmado. No, 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 no te apures, no te apures con todo gusto, claro que sí. Ya tengo el visto bueno de Lolita y su marido para hacer la conversión en su Corvette con el frente de modelo 58 y la parte de atrás en modelo 65. Oye, César, vamos a empezar a trabajar con el frente del Corvette. Checa lo de los moldes y empezarlos a trabajar. Entonces, ¿va a ser de dos carros diferentes entonces esto? Son dos carros diferentes. Para hacer las piezas de fibra de vidrio, tenemos que encerar y pulir el molde para que nos salgan bien las piezas. Después se le aplica una cera líquida. Esta debe de secar para enseguida aplicar las capas de fibra de vidrio. ¿Ya estás listo, loco? Vámonos. Dale, de una vez. Oscar ya me entregó la blazer para empezar a trabajar. De una vez vamos a tapizar los interiores. Ahí está, Richard. Hay que empezar la alfombra. ¿Igual la quieres ribeteada? Igual, como está todo. Ok. Negro, como está. Ok, como está. Dale. Dale. Esta está bien, la ciudad. Hola, buenos días. Hola, Lucia. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo te haces? Pues muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué andas haciendo? Te quería mostrar una nueva pestaña que agregué aquí. Ok. Le llamé salidas. Aquí está el código y el ítem que tú tenías inicialmente. Ajá. A eso agregué una columna de cantidad en la que se va a registrar cada uno de los ítems que salen. Ah, ok. Perfecto. Me pone muy contenta que Lidia está tratando de mejorar el sistema de los ingresos y los egresos del taller. Buenas. ¿Qué necesitas, Richard? Un disco de estos para limpiar el donde va a poner. Ayúdame, mejora algo. Déjalo ahí y vente de este lado. Ella es mi asistente. Va a estar aquí apoyándonos en algunas tareas o pídele a ella lo que necesitas. ¿Me puede dar un disco 24, por favor? O 7. Redondo, rojo, por favor. Ándale, es este. Gracias. Un segundo. Espera, espera. Estoy llenando algunos datos. ¿También esto? ¿En qué torre estás trabajando? La 22. ¿En qué área? Laminado. Laminado. Muy bien. Ok. Gracias. Ni mi mamá me había preguntado tantas cosas. Ay, no inventes. Ándale, no pasa nada. Los fibreros ya tienen la pieza del frente del Corvette. Necesitamos presentarla inmediatamente. Mira, Chino. Ya te va, Chino. Vamos, llévame. Está bien pequeña, ¿no? Yo sabía que los modelos clásicos del Corvette eran mucho más delgados y más pequeño de un Corvette 2000. Yo pensé a ver si crecemos nomás las puras salpicaderas, abrirla nada más, pero no va a ser posible. Es mucho. Es demasiado, es demasiado, demasiado. Mira, son más de 5 pulgadas. Nunca pensé que fuera tanta la diferencia. Para poderlo distribuir, digo, y que sea más rápido y más sencillo es hacer un corte al centro y solo se ensancharía la parrilla, porque de otro modo a lo mejor hay que distribuir todas las piezas, ¿no? Es más sencillo crecerlo un solo corte y tú trabajas menos, pero se nota más. El molde del cofre sale con la figura del pico. Vamos a respetar la figura del pico y cortamos a los dos lados, cortamos de este lado y cortamos del otro lado. Y la flecha que tiene aquí en medio el cofre, la respetamos. Entonces, es para repartir lo que se crece, para que no se note que a simple vista la gente no se dé cuenta dónde está crecido. Decidimos hacer dos cortes para que el vehículo se pudiera adaptar a las dimensiones que necesitamos y al final esto termine viéndose mucho más armónico. Atrás vamos a tener que hacer el mismo corte, dos cortes en la parte de atrás, para que atrás quede igual, con la misma proporción. Pero no hay otra, Oscar, porque se va a ver mejor. Está bien. Eso sí, el motor no me lo toquen, ¿eh? Motor suspensión no quiero que me toque nada, nada de motor suspensión, absolutamente nada. Quiero que quede bien libre la llanta, sobre todo esta parte de aquí hay que abrirla tantito para que la llanta no pegue, al dar vuelta esta llanta puede pegar. La adaptación de las piezas va quedando, va quedando bien, pero es necesario hacerle los ajustes del salpicadero, el cofre y todas las piezas para que cuadre perfectamente en corvette. Mira, Oscar, cuidar la línea esta es lo más importante. Mientras nos cuadre la línea, ya fregamos, ¿para adelante? Ok, entonces luz verde. Claro que sí. El proyecto que estamos manejando para Lolita es demasiado complicado, ya que tenemos tres modelos de corvette diferentes. El 58, el 65 y el modelo 2000. Con todo esto se están haciendo muchas modificaciones y aún así nos faltan muchas piezas por corregir. Bueno, Richard, ¿cómo vas? Mira, novedad. Mira, novedad. Niña su madre. Llego para instalar la alfombra de la Blazer y me encuentro con que el piso está totalmente oxidado. No, está mal, la voy a tener que regresar, está todo podrida, ¿por qué no lo checaron antes? No entiendo por qué los lamineros entregan un carro así. Quítala, límpiale bien y va para atrás. El piso de la Blazer está todo oxidado, es imposible tapizarlo así. Lo vamos a alfombrar y a los pocos meses va a estar todo picado otra vez, no tiene caso. Y ahora, ¿qué pasó, Navarro? Hagan esta m***. O si le acaban todo picado esa m***. ¿De dónde está picado? De ahí y allá. Esta m*** no tarda en m***. Se c***a, es porque no la revisaron antes, c***a. Sinceramente ya me cansé de quebrarme la cabeza y no tiene caso estarme peleando con Oscar por eso. ¿A qué tanta exageración? Diario, nomás exagerando la c***. No, cabrón, no es exageración. Nada más te estoy haciendo el comentario de lo mal que está esta m***. Nada más. La verdad, por esta vez Navarro tiene razón. Mis muchachos debieron haber revisado el piso de la Blazer. Mira, Poli. Que cada quien se haga responsable de lo suyo y le damos para adelante. ¿Qué pasó, maestro? No, pues ahí te dejo para que el chambien. Pásele, maestro. Ahí te dejo para que el chambien. Un detallito aquí, con aquí con estos maestros, es problemático. Ya ves cómo son de problemático. No, pues son bien niñas. ¿Ves el agujero que tiene ahí en la esquina? ¿Este? Ese, hay que taparlo. Un parche ahí. Y ahí en la esquina. ¿Sí? Está bien. Entonces arrímate tu herramienta. Por ahí hay una máquina amarilla para soldar. ¿Qué vamos a hacer? Estas fregaderas pasan cuando más apurado anda uno. Cuando se hace un trabajo artesanal de este tipo, es muy delicado todas las líneas. Es necesario checarlas perfectamente bien para pasarlo al área de pintura. Estas líneas de aquí, que cuadren perfectamente bien. Porque puede variar todo, el carro está hecho a mano, cualquier falla que encontremos debe ser reparada inmediatamente. El tapón de la gasolina está cerrando y abriendo bien. ¿Seguro? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya ves, no está abriendo bien. No está abriendo bien. Esto no debe de estar, debe de estar perfecto. Pero ya pintado no podemos tener falla. Lo más importante, David, es checar las líneas. Préstame una cinta delgada. ¿O a quién le...? Yo veo un defecto. Yo veo un defecto. ¿Quién me ayuda? Échala. Miren, maestro, ahí. Está levantada la línea de medio. En medio está hacia arriba. Esa parte que está levantada sí se ve mal. Pintado se va a notar. Hay que bajarla, hay que ajustar esa línea, mire. Que quede recta. Mientras se hacen los detalles de carrocería del Corvette, tengo que buscar el color para pintarlo. Nacho. ¿Dónde? Ando pensando en el color para el carro de Lolita. Lolita me dejó esa decisión. La verdad, es más difícil cuando una persona me dice, tú encárgate de esto. Un azul. Me gustaría juntar todos los azules que haya. Tienes azul rojizo, azul verdoso, azul de Prusia, base metálica, perla. Disfruto mucho jugar con los colores. Ya, ya, ya. De este azul también. Otro chorro. Mira, Nacho. El azul mágico, para que lo conozcas, es muy especial. Es azul mágico. Vamos. Como encuentro un color tan diferente, me pongo yo a pintar el Corvette. Necesito darle varias manos de pintura, para que mi azul mágico realmente se luzca. El detalle final es darle una mano de transparente, para que brille la pintura como brilla su dueña. Cuidado, despacito, despacito. No lo van a dejar que se vaya. No lo van a dejar que se vaya. A ver, le dando poco, vámonos. Poquito más, poquito más. Más a la derecha, a la derecha, más, 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 más. Casi no dormí, por las ganas que tengo de ver el color azul mágico del Corvette. Qué chulada, qué chulada de Mike Prieto. Hay que darle un tratamiento bien especial. Que diga los rines ahí, Lolita Cortés, para que sepan de quién es. Solo faltan algunos detallitos de pintura, para pasárselo al área de Navarra. ¿Dónde, Richard? ¿Cómo vas? Con el óxido del piso reparado, la blaza ya está en mis manos para poder empezar a trabajar. Apenas estoy empezando a cambiar las llantas, güey. Dale, dale, va para adentro. Queda mucho trabajo por hacer todavía. Faltan espejos, falta la alfombra, falta la tapicería. Hay que buscar la visera, güey. Pusieron una, ¿por qué no pusieron la otra de una vez? ¿Qué es más que tienen aquí? Nada acomodado. Pónsela de una vez. El problema con el retraso del piso es que todos los muchachos tienen que trabajar a la vez en el mismo carro y eso trae muchas complicaciones. Vamos, cabrón, ¿qué sé? Se tiene que ir en fecha esta camioneta, ¿eh? Tranquilízate, maestro. Tranquilízate, ya te viera, cabrón. La camioneta se tiene que ir, pero yo veo que no tiene motor, entonces yo creo que se la van a tener que llevar reempujando. Regreso y sigues igual, no cambias, cabrón. ¿Para qué le traen tan tarde, güey? Ya, termina la richa, ya, termina la richa. ¿Tú crees que va muy bien? Sí. ¿Seguro? Sí, me ha hecho muy bien. El motor de la Blazer K5 no ha llegado. El corvete de Lolita ya pasó a la área de Navarro. Buenos días, ¿qué necesitas? ¿Me das un silicón negro, por favor? Estos dos carros los tengo que entregar en esta semana. Necesito que me des unos datos. ¿Cómo te llamas? Poli. Lidia está checando lo de los ingresos y los ingresos del material. Sobre cada carro ya va registrando qué material se le entrega a quién, para qué carro y a qué área. ¿Tus datos? ¿Nombre? No, Comanchito. De reojo me percato de que Martín está observando mi trabajo. Espero que no tenga quejas. El único detalle es que hagan fila, que hagan cola. No, pero esto solo ocurre al inicio del día, porque es cuando todos van llegando y todos necesitan algo. Ya el resto del día vienen solo cuando necesitan y no hay esta fila. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Lerian. ¿Qué área? Tapicería. Tapicería. Gracias. Buenos días. Buenos días. Un litro de aceite, por favor. Ay. Ay. ¿Listo? ¿Nombre? Martín Vaca. Listo. ¿Algo más? 36 segundos. Está bien. No está mal. Está bien. Felicidades. Gracias. Ya ves solo un mes de prueba y ya vas a ver más resultados. No se tarda mucho. Es rápido. Muy bien. Está bien. OK. 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 ¿Qué onda, brother? ¿Ya están? Ya están. Vámonos. ¿Ya, Darien? Gracias, Japo. Vengo a buscar los asientos del Corvette para colocarlos y avanzar con el resto que me falta del coche. Aguas con la pintura. Aguas con la pintura. Nos falta pulir, conectar el sonido, parte del eléctrico, poner los rines para que Martín los pueda personalizar. Ya quedó ahí. Ya está, pico, Navarro. ¿Ya quedó? Ya. Dale, vámonos. Sí, también. Ya quedó, brother. Ya quedó. Dale, vámonos. Estamos apurados porque el carro se entrega en el DF. Ayúdame con la otra, por favor. Este carro sí que está personalizado, especialmente para la niña. Naranjita. Por fin llegó el motor de la Blazer que el cliente me autorizó a comprar. Vamos a montarlo. Cuídalo, cuídalo. Cuídalo. Dale vuelta. Dale vuelta. Ay, despacio. Me asusta, Rodolfo. Me asusta un poquito más. La camioneta. La camioneta traía un motor 350. Ahí es. Ahora sí. Tráete la grúa. Y lo estamos reemplazando por un Big Block Chevy. Un 454. Un top block con mayor carrera y mucho más potencia. Vamos a quitar el carburador. No quiero que se vaya a maltratar el carburador también. No quiero, no quiero fallas. Trae pistones planos, árbol especial, cámara chica, 500 caballos de fuerza. Viene, viene. Espérame, espérame, espérame. Mira, jala tantito el motor para aquel lado, ¿puedes? Espérame, espérame, no. Se nos está encajando demasiado instalar el motor por el espacio que tenemos en la parte de atrás de la Blazer. Jalar tantitito la grúa para atrás. Para afuera. Para atrás. Para allá. Dale más, dale más. Más. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la bomba. Échamela, déjamela yo para allá. Espérame, estás listo. Ahora sí, poquito atrás. Más. Eso, no, ahí está, libre. Ya apuntándole, ya estamos, al otro lado. Ya está puesta, saca la grúa. Ya apuntaste uno, ¿verdad? ¿Seguro? Martín y su gente se quedaron hasta muy noche trabajando en el motor. ¿Qué onda, Navarrito? Ya me diga. Ahora sí. Ahí va, ¿cómo la ve? Ahora le toca a mi gente darle el toque final antes de que llegue el cliente. Ya es hora de entregarla. Ah, puros retoques finales y ya. Perfecto. La Blazer se ve muy bien, se ve nuevecita. Espero que le guste al cliente tanto como a mí. Vámonos. Martín, ¿cómo estamos? Bien, bien. Buenas tardes. Pues vengo a la expectativa de recoger mi Blazer 74. Mi aranjita. Ya está lista. Vamos a verla. Claro. Bueno, la verdad he restaurado algunos coches y no voy a aceptar algo que no sea la expectativa y lo que quedamos. Ahí la tiene. Cuando veo la camioneta, lo primero que se me viene a la mente es la emoción de mi papá cuando nos llevó en esa camioneta. De vista cumple mis expectativas, ¿eh? Me remonta a ese tiempo. Veamos los detalles. La llanta, los rines, las polveras, su toldo, el roll bar. Era como sacarla de agencia. Sí, digo, esa era la tirada. La verdad. El tejido que lleva esta alfombra es muy diferente a las alfombras que se usan ahorita. Bien las líneas, ¿eh? Raúl está contento con el trabajo que hicimos. Me llena de satisfacción. Mira nomás, qué chulada. Ahora sí que me dejaste con el ojo cuadrado, ¿eh? Cumpliste un sueño y una expectativa porque la verdad, la verdad, la voy a gozar. Restaurar la blazer del señor Raúl fue mucho más complicado de lo que nos imaginamos. Conseguir refacciones originales, adaptar un motor mucho más grande fue muy complicado. Todavía no lo puedo creer que lo hicimos. Mira, George. Mira, está manchado aquí, güey. Dale, cholo. Ahí va, ahí va. Échale, échale, vinilo. Mira, Fran. Un retoquito, aquí, güey. Dale, porque ya se va para el DF, güey. Se ve bonito, ¿eh? Tengo solo unos minutos más para darle una buena revisada al corvete de Lolita Cortés, que Martín se comprometió a llevarlo al DF y eso nos hizo que nos apuráramos aún más. Ahí viene ya, ¿eh? Ahí viene ya. A ver si por primera vez sale a tiempo el carro y no nos grita, güey. Ahora sí ya. Ya estamos, ahora sí, ¿verdad, Navarro? Ya, ya he estado ya. Me gusta, ¿eh? ¿Todo bien? Se lo hiciste, ahora sí. También gracias a los muchachos, oiga, también. Sí, todos merecen unas felicitaciones, todos. Porque lo dejaron bien bonito. El brillo que le dieron a este carro, se lo hicieron. Estoy muy contento con el trabajo que le hicimos. El unir dos carrocerías fue muy atrevido. La verdad, me da mucho gusto que Lolita haya tenido tanta confianza en nosotros. ¿Qué onda, mi hija? Oye, quedó genial, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, la pintura. No, espérame, déjame, le doy una revisadita. Ay, ¿tú también? No, claro, se ve muy bien todo. A mí me gusta mucho. Vos, vámonos. Los rellenes, todo muy bien. Vámonos, porque si no, no llegamos. Por favor, ábreme la cajuela. Navarro, dame el banderazo, paridme. Seguro, ¿verdad? Por favor. Estoy diciendo que tranquilo. Ya lo conoces, cabrón. Pero, ¿a poco no se siente chido que se vaya a un carro? No, 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 pues se siente a toda m******. Este es el tipo de proyectos que conviene al taller, ya que nos deja un buen margen de ganancia, además de la publicidad, ya que se trata de la señora Lolita Cortés. Esta noche llegará Lolita a su primer aniversario del Teatro en Corto en su corvete fabricado en este taller. Lolita, Martín Vaca, ya trajimos tu regalito. Estoy emocionado. Ya llegamos, estamos aquí a la vueltita del teatro. Ahora sí, yo te iría a cruzar los dedos. Todo sale bien, todo va a salir bien. Bueno, ojalá. Sí le va a gustar, está muy bonito. Ay, llevo días que estoy esperando este momento, yo no sé cómo está el coche. La verdad es que estoy muy nerviosa y espero que me guste todo. Mira, ya viene. Aquí está. ¿Cómo estás? Ay, Martín, qué gusto, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien. ¿Cómo llegaron? Bien, muy bien. Emocionados. Yo también, yo más. ¿Sí? Claro que te guste. Además que estamos igual, ¿no? Sí, sí, tengo muchísimas ganas. Llevamos con los ojos cerrados. No, 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 no. A ver, quiero ver su cara cuando lo vea, cuando lo tenga frente a ella. Ustedes me dicen. ¿Ya? Pues ya, ¿ya? A ver. Dios mío. ¿Qué opinas? ¿Sí te gustó? No tiene nada. ¿Nada? Sí. Está impresionante, está increíble. Mira lo que dice. Las cuatro llantas tiene tu nombre. Al ver el automóvil, Lolita Cortés es muy expresiva. Se ve que no se reprime nada. Todo lo saca la luz. El frente es modelo 58 y la parte de atrás es modelo 64. Es una belleza. Sigue siendo un Corvette, pero con todo el estilo antiguo. ¿Quieres verlo atrás? ¿La parte de atrás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El modelo 64. La unión de un carro y el otro carro no se nota absolutamente nada. No, nada, nada. La línea de esta da hasta allá. Son dos carros en uno. Son tres carros en uno. Yo le dije otro coche. Yo le dije otro coche. Quedó increíble. Está precioso. Tiene lo mejor de cada modelo. Es una combinación única. A mí lo que me tenía muy preocupada era el color. Es impresionante lo que estoy viendo. Quiero saber cómo logró esto. Empecé a juntar los colores, todos los colores y dije voy a hacer un color azul mágico. Esto es mágico. Esto parece ser que salió. No sé de dónde salió. Salió de mi corazón. Dios mío, yo sé, yo sé. Ok. Sí se puede. A disfrutarlo. Ok. No, no puedo creer. Voy a llorar. No, ya no. Ya, no debo estar llore y llore. Cada vez estoy más convencida y me doy cuenta de que mi papá es el mejor en su trabajo. No lo puedo creer. Creo que don Martín hizo un gran trabajo con esta conversión. La verdad es que yo no creí que pudiera ser eso posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!